¿Qué va a pasar con todo el ambiente grupero este 2024, Moni? Siguiente que va a tener dos cartas, el ambiente grupero va a dominar la carta de la muerte y la carta del juicio. Va a ser un año difícil para el ambiente grupero regional, con problemas legales y atentados. Va a ser un año de atentados. Hoy sabemos que el mundo de la música podría cimbrarse de nuevo, despidiendo a algún cantante famoso. Moni Vidente acaba de hacer sus predicciones y esto nos puso a temblar. Bienvenidos sean a La Neta TV. Hoy traemos la predicción de Moni Vidente, ya que acaba de ver en sus tiradas de tarot el fallecimiento de un cantante joven. Según sus predicciones para este mes, visualizó la despedida final de un cantante del ambiente grupero o del mundo del pop. Comenzamos. Moni Vidente ha visualizado el fallecimiento de alguien en el ambiente artístico, específicamente del gremio musical. Moni Vidente ha lanzado sus predicciones para este mes y entre sus anuncios hubo uno que ha impactado a la audiencia, el fallecimiento de un cantante joven. Según ella, las tragedias continuarán en el ambiente artístico, especialmente en el gremio musical. La carta del ahorcado me dice que es un artista joven de edad menos de 30 años, internacionalmente conocido, y estará atentando contra su vida. En un nuevo video sobre estas predicciones, la famosa pitoniza cubana apuntó a que próximamente habrá una tragedia en el ámbito artístico. Esto sería el fallecimiento de un cantante joven de menos de 30 años. La famosa pitoniza dijo que este fallecimiento de un tal cantante se deberá a una severa depresión que sucede de una angustia que no se ha podido superar, lo cual lo llevaría a atentar contra su vida, por lo que el ambiente grupero y el ambiente pop se verán envueltos en luto, y sobre todo, ensombrecidos por la pérdida de este cantante en los próximos días. Aunque Moni Vidente no reveló de quién podría tratarse este fallecimiento, ha habido algunos nombres que con anterioridad la tarotista ya había mencionado. El nombre de Cristian Nodal y de Nathanael Cano. Quizás en sus predicciones, Moni Vidente, ¿estará viendo a alguien con el peso de una pluma? Déjame en los comentarios saber qué opinas respecto a las predicciones diarias de Moni Vidente, y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda dejarnos también un corazoncito de algún color para saber que te gusta nuestro contenido de la farándula, y si no, déjanos un corazoncito roto y una sugerencia del tema que quisieras escuchar en la siguiente emisión. Te mando un beso, un cálido abrazo, y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Hasta la próxima, querido público.